Este es otro, con este éxito exclusivo, el parrandero rinde tributo a sus máximos fíjitos colaboradores, de los padres y toda su fanaticada de los barrios San Pedro y San Francisco, y el cabezado por el Gualepa, arriba viajando, con este éxito exclusivo, el parrandero rinde tributo a sus máximos fíjitos colaboradores, Carlos Teránparty, de los barrios San Pedro y San Francisco, y el cabezado por el... ¡Para cabra! ¡Para cabra! ¡Un club estrés! ¡Un club estrés! ¡Un club estrés! ¡Un club estrés! ¡Aca cabra! ¡Uba cabra! ¡Un club estrés! un muero un muero un muero un muero oh ¡Vaya para acá! ¡Vaya para acá! Esto se llama La Cabra, exclusivo, la cabra, recuerda en la carrera, bueno, aquí tenemos La Cabra, está exclusivo. ¡Vaya para acá! 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 La cabra, la cabra, buen trago bojetito, buen trago bojetito, la cabra, la cabra.